Señores, vamos a meternos en modo selección nacional. Recordemos que el día viernes está haciendo ya su presentación Diego Vázquez. Partido súper importante. Sí. Para él, sobre todo para él, para él porque él sabe que partido tras partido se está está siendo observado con lupa por analistas, por el público, por la gente. Hasta ahora ha sido bastante comedido con sus declaraciones. Bueno, creo que ni ha declarado. No. La única vez que declaró fue cuando lo presentaron. Verdad. Tú lo sabes, declaró. Sí. A lo mejor también está bajando una línea para 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 no crear esos choques que a veces se producen en las conferencias de prensa. Sí va a tener que hablar, lógicamente, previo al partido contra Curacao porque ya es una reglamentación FIFA. Pero él se está jugando en cada partido, cosas sumamente importantes. Vamos entonces con la lista de los 23 elegidos por Diego Vázquez de cara a lo que van a hacer estos partidos. Bubba López del Real España, Marlon Licona, Harold Fonseca. Lo limpiamos en Gibral. Sí. Y es que no, tiene un problema en el... Tuve una lesión, una deslocación, algo así en el... Sí. Ah, en el hombro. En el hombro. Ah. En la parte del autoide, es que es la parte frontal. Ah, no, no la tenía esa. Sí. Entonces repetimos, Bubba López, que va a ser el porteo titular, no se sabe aún si va o no continuar en el Real España. Marlon Licona, que realmente terminó muy, pero muy bien. Y Harold Fonseca, que tuvo realmente también un buen torneo con victoria. Pero aquí, aquí sin duda alguna, el portero... Es Bubba, ¿no? Es Bubba, ¿no? Bueno. Pero creo que siempre igual no podés estar tampoco esperanzado, tenés que tener alternativas. No, claro, claro. Creo que las alternativas de Fonseca, también como la de Marlon Licona, están buenas. Pasamos ahora a los defensas. Tenemos a Carlos Argueta del Vida, Daniel Maldonado de Motagua. Aunque esta es la lista completa, te voy a dar lo que están elegidos ya. Y son Kervin Arriaga, El Patón Mejía, Edwin Rodríguez. Estos son los volantes, ¿eh? Edwin Rodríguez, David Flores, Kevin López, José Mario Pinto, Héctor Castellano y Gerson Chávez. Los defensas, Omar Elvir, Alan Vargas, Marcelo Pereira, Carlos Meléndez, Daniel Maldonado, Wesley Decas. Uno, dos, tres, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De los seis, cinco son de Motagua. Sí. ¿Alguien tiene duda que la defensa va a ser de Motagua? No, es la de Motagua. No. Ok. Y pasamos a la parte ofensiva y ya entramos en en el debate. Solo, Carlos, la la inclusión de Argueta me agrada porque en el preolímpico es un jugador que fue importante e incluso yo diría que más que Luis Palma porque este muchacho tiene ida y vuelta, sabe cuándo estacionarse en la mitad de la cancha y es muy táctico, Carlos Argueta. Desde hace mucho tiempo ya merecía un llamado. Sí, sí, sí. Y ahorita que qué bien que esté efectuando esto la Barbie Basket. Y adelante los delanteros Edwin Solano Solani de Maratón, Jerry Benson, Rubirio Castillo, Rommel Kioto, Brian Roches y Luis Palma. Tratemos, tratemos así estos totales, es un juego, creo que no hay problema en la portería va a estar. Sí, en Buva. Buva López. Ahora, armemos la línea de cuatro. Tenemos a Omar Elvir, que si juega, juega de lateral izquierdo, Alan Vargas, que es central, Marcelo Pereira, que es central, Carlos Meléndez, que es central, un gran jugador, pero no viene jugando en Motagua, y Wesley Decas de Motagua. Entonces, bajo este parámetro, ¿quién debería de ser acá el lateral derecho? Con estos jugadores que las acabo de mencionar. Wesley Decas. Sería el lateral izquierdo. O Elvir, a saber. Cualquiera de los dos. Lo que pasa es que son muy diferentes. Omar Elvir es un defensa con mucha proyección ofensiva. Da la impresión que es más de marca. No te digo que no se va al ataque, pero es mucho menos que Elvir, ¿no? Creo que Núñez. ¿Eh? Creo que Núñez, Milo. Es el único que está ahí de lateral derecho que lo veo con proyección ahí de ataque. Pero fíjate que yo en la lista que tengo acá, que creo que es la última, que es la que viajó. Igualmente yo tengo aquí la última. También está Carlos Argueta. Yo podría ser Argueta, podría ser en alguna oportunidad, en alguna oportunidad también lo ha hecho, lo ha hecho este chico Alan Vargas de Maratón, pero la verdad que no, no sé, no sé. Los centrales sí, van a ser de Maldonado y Pereira. En la mitad de la cancha Arriaga es una fija. Acá la duda es si va a poner al lado a David Flores, que creo que sería un mediocampo muy dinámico. Solido también. De mucha, de mucho y de vuelta, de mucho presi en alto. Hay que ver qué es lo que va a buscar, ¿No? Qué es lo que va a buscar Diego. Y después, acá sí, vienen vienen las dudas, vienen las dudas, porque bueno, tenemos por la derecha, por la derecha, que seguramente puede ser Kevin López, jugador del paladar. Sí. Sí. Que lo conoce la perfección. Y viene de ser campeón. Y viene de ser campeón. Con Rubílio Castillo. Y empataron a treinta y un títulos, el comunicaciones con un municipal, y se lo gana justamente el municipal. Sí. Y por la izquierda, bueno, yo digo que puede ser Kevin López, el otro puede ser también Edwin. Edwin. ¿Verdad? Sí. Edwin. Y por la izquierda, y por la izquierda tenemos a Pinto, que conoce bien esa esa posición por ese sector. Y no más. Sí, y no hay más. Y no más, salvo que pongas a Solano Solani, quizás por la izquierda, a Luis Palma, que pongas también por la izquierda. Creo que va a estar ahí. Me inclinaría más por Palma, por la izquierda, o Solani, pero creo que Palma va a ganar ahí. Entonces, más o menos, refrescando, tenemos dudas sobre el lateral derecho, ¿eh? Tenemos dudas sobre el lateral derecho, que puede ser Vargas, digo yo. ¿Núñez o Argueta? Pero está Argueta. Sí, está. ¿Es la que viajó? Sí, esta es la definitiva, ¿eh? Esa es la definitiva. ¿Y por qué no lo veo yo acá? En el listado. Porque hay un listado grande y el listado de 23. Y el que hizo. Y el de 23 yo no lo veo, Argueta. Ahí está el grupo de nosotros esta información. Por eso te digo. Y entonces, en la mitad de la cancha yo creo que iría el patón, perdón, que iría Arriaga junto a David Flores. Y por la derecha seguramente va o Edwin Rodríguez, o bien puede ir Kevin López, cualquiera de los dos. Y por la izquierda, Palma. Para en punta, seguramente ahí va a jugar. Eh, Rommel Kioto es uno fijo, seguro. En ataque. Que el puede acompañar, o puede ser, o Brian Roches, o Rommel Kioto. O Benson. Para mí, Kioto. No, Kioto fijo. Sí. El que va a acompañar a Kioto. Ah. El que va a acompañar a Kioto puede ser. Benson. O Benson, o Roches. Esos dos, porque a Palma se lo pongo por la parte izquierda. Pero bueno, ahí están las cosas. Repito, un partido sumamente importante para empezar a. Hay mucho juego. Para cambiar un poco. Sí. Hay mucho en juego. Mira, a mí lo, a mí lo que me preocupa es más de lo mismo. O sea, más de lo mismo, historia post medio tiempo de Estados Unidos en eliminatoria. Eh, la equivocación de aquel que dijimos, que ya no lo quiero ni mencionar, porque me dan como ampolla en la lengua, aquel uruguayo farsante. Este, y, eh, que el jugador también sea burguesa, porque si no estás de acuerdo con un técnico, con tu actitud al que se pagar es al al fútbol del país. Un fútbol que necesita resurgir como el ave Fénix, que está golpeado por situaciones que creo que vamos a hablar en en el siguiente segmento, lo que pasó en el estadio. Hay muchas cosas que decir de esto. Y un fútbol que necesita recuperar la credibilidad, no solamente ante la, ante el mundo, sino que también en el ranking FIFA. Porque, si no recuperas posiciones en el ranking FIFA, esto te va a afectar en la eliminatoria de un mundial al que Honduras debería clasificar, que es el de Canadá, Estados Unidos y México en dos mil veintiséis. Entonces, esta situación, Carlos, eh, va a depender mucho de la actitud del jugador, del manejo de grupo que haga Diego Vázquez, eh, y yo prefiero un Diego Vázquez imitando la actitud de Hernán Latota Medina. Discreto, sobrio, trabajador, sin caer en provocaciones, etcétera. Yo creo que por eso no está hablando tampoco, ¿no? Eso está bien, me parece bien. Yo creo que está... Que hable... Que está trabajando internamente. Que hable en la cancha, que es lo que el país necesita en el fútbol. Sí, vamos a ver cuál va a ser también la apuesta de él, porque mucho se ha hablado de un juego pragmático, pero efectivo, cuando estaba en el Motagua, y entonces uno tiene esa idea, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo va a jugar el Motagua? Pero Diego, el Motagua a veces, salvo unos dos o tres temporadas, tendió mucho a defenderse, tendía cambios temerosos, tímidos, mejor dicho. Tenía temor, en algunos momentos hacía muy temprano los cambios defensivos, y eso es lo que a mí me preocupa. Y aquí tiene que ser agresivo, al ataque también. Ahora hoy tenés también, lógicamente, vos acá tenés un abanico de posibilidades para elegir el once que vos decías. Sí. Más allá de que no está Ellis, más allá de que no está tampoco el Chocolozano, creo que es una selección competitiva. Ahora, todo va a depender también, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Yo puedo tener un enorme entrenador, pero si el jugador no quiere, en nada estás. Y podés tener un entrenador que sea ahí, motivador, que trabaje, y si los jugadores se la juegan por vos a muerte, seguramente la ecuación va a terminar bien. Es una selección joven. Igual manera, Honduras, Carlos, tiene que cambiar ese chip ya. Ya prácticamente lo que ya realizaste ya en las eliminatorias tiene que quedar en el olvido. Pero para cambiar ese chip, tenés que empezar a ganar. Y este es el escenario importante. Si vos ganás, ya cambiaste el chip, porque hace 14 partidos que no ganas. Estos jugadores deberían de tener conciencia y vergüenza. Conciencia de que Honduras no merece estar ahí. Pero hay muchos que no han estado. No importa, pero entonces es más fácil. O sea, la vergüenza no la puedo tener yo cuando no estuve nunca. No, vergüenza de lo que otros hicieron y componerlo en la cancha, porque ahí muchos estuvieron en el proceso eliminatorio. Benzo le estuvo en un momento. Este niño, Kiotoni, digamos. Y toda esa camada de algunos jugadores que, sobre todo los defensas, que fueron parte de esa vergüenza. Tal vez. La peor eliminatoria de Honduras. Pero por lejos. Hay que cambiarla. Hay que cambiarla y eso solamente se cambia con resultados. Exactamente. Y que los futbolistas que están también, a los que se les está dando la oportunidad y cuando Diego le diga entrar, que demuestre también. Ahora y que haya sido un, que esto le traiga como un diabú a la Federación de Fútbol, que ojalá que cambie en marzo, Dios los escuche. Pero ellos están ahí, por ley, lamentablemente. Pero que entiendan que esta situación también fue originada por no promover las bases del fútbol hondureño, el torneo de reservas, el irrespeto al torneo de reservas y al no cumplimiento o cumplimiento antojadizo de la reglamentación del fútbol hondureño. Pero bueno, señores, es una linda chance. Repito, Diego se está jugando más que un partido subcontinuidad. Él es el técnico de la selección, no es el interino, es el técnico de la selección hoy. Y los resultados van a avalar o no la continuidad. Así de simple, así de simple. La selección gana y gusta, continúa. La selección no gana y no gusta. Ojalá que así sea también, Carlos. Porque acordate que con esto federativo, no es por discriminarlos tampoco. Yo simplemente hago una crítica constructiva. Que si Diego Vázquez realiza excelentes partidos. Sigue. Ojalá que siga, que no vayan a venir, que van a poner a otro también. No, pero espérame, tenés que tener un plan B. Ya lo he experimentado en este eliminatorio y el plan B tendría que ser un personaje de peso. Claro. Mira, la selección está ahora, termina esto en junio. Sí. Bueno, después tenés seis meses. Tenés amistosos también. Dos amistosos tenés. La fecha. Seguramente vas a ser un amistoso con una selección mundialista. Que aquellos que van a jugar o contra Cana. Bueno, falta también ver de Costa Rica. ¿Cuándo juega Costa Rica? Costa Rica juega el jueves contra Panamá. En el de National League. Y va a jugar los dos primeros partidos de la National League. Después se va. Y luego se marcha para su enfrentamiento eliminatorio ante. Sí, el 14 de junio contra Nueva Zelanda. Ahí en Catar. Se va a jugar. Imagínate en el estadio, en una de las sedes mundialistas. Costa Rica se va a dar el lujo de, por lo menos va a probar el césped. Al menos puede decir, no estuve en Catar y lo probé en el césped. O el fogeo para empezar a quitarme el miedo escénico cuando me toque estar. Maravillosa oportunidad tienen los hermanos tipos. Yo te digo una cosa, Costa Rica estaba eliminada. Costa Rica estaba peor que Honduras. En un momento, bueno, por eso fueron a buscar a los Suárez. Por su técnico, ahí está. Por eso fueron a buscar a los Suárez. Y bueno, la inteligencia emocional del jugador. Es que lo nuestro fue de terror. Lo nuestro fue de terror. Mucha mala fortuna. Muchas cosas en el camino improvisadas. No, y el jugador le perdió el respeto al técnico y a los directivos. Se aburguesó. Aunque tenían razón. No lo hubieran hecho por el bien del país. Pero tenían razón. ¿Quién? ¿Cómo se llama el chico Juan de Estados Unidos? Fíjate que no, ni Andy Najar. Y que Andy Najar quería volver una vez se fuera el técnico que estaba. Pero a lo mejor tampoco quería Diego. No, no creo. No creo. El problema es, habría que preguntar, fíjate, consultar eso. Vamos a ver si hay alguna comunicación con él y Jonathan Rubio. Que como sea, no es mal jugador, aunque esté en tercera, en cuarta. No, en un momento. Y aporta. En un momento Jonathan Rubio era. El conductor. Era el mimado de la afición. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Que en un momento la gente estaba enloquecida. El que dejó dudas. Aunque hizo un buen preolímpico y todo, fue el otro, ¿cómo se llama? Que estaba en la regina. Rigoberto Rivas. Sí. Que era una de mis fichas, pero. Ahora. Tenemos llamada, no quiero dejarla la gente acá esperando. Buenos días. No oigo nada. Pongan el audífono ahí. Buenos días, Bruno, equipo de Sin Anestesia. Buenos días, un gusto. Quería hacerle una pregunta a Bruno. ¿Cuándo? Bueno, ¿dónde van a jugar los partidos de esta National League? ¿Honduras? ¿En qué sede lo va a jugar? ¿Y cuándo comienza el preolímpico? ¿El que se va a jugar aquí en Honduras? Gracias, equipo. Gracias. ¿Tenés esa información? La National League empieza el jueves, con el partido Panamá-Costa Rica, este jueves. Creo que a mediados del próximo mes de junio se empezará a efectuar el preolímpico también aquí. El preolímpico es en junio. ¿Se va a jugar acá en la capital al final? Pues está estipulado para jugarse en San Pedro, las dos sedes, San Pedro y Tegucigalpa. Y Tegucigalpa. Bueno, Canadá supuestamente, y mejor que sea así, la verdad quiero al mejor rival para ver cómo estoy parado, supuestamente va a tomar este partido también como... Como fogueo, sí. Para prepararse para el Mundial. No, Canadá viene con todo. Y eso es bueno. Todo su equipo, sí. Y eso es bueno. Se está fogueando ahí diferente. Algo que quería mencionar también de la selección y que tiene que trabajar mucho su técnico es el juego aéreo. Honduras se ha visto muy, muy... Pero eso ha sido desde... Uf. No, y es algo que tienen que ya romper ese déficit. Porque es algo también, y los últimos minutos. ¿Sabes cuándo empezó a padecer del juego aéreo? En mis recuerdos, 1986. En 1986, en aquella eliminatoria rumbo al Mundial que iba a ser de Colombia y que finalmente pasó a México. Y ahí empezó Honduras a padecer contra Canadá justamente cuando fuimos al frío de... Se los congelaron, ¿eh? Se los congelaron en St. John's. Y ahí empezó la historia de Honduras en el destiempo, porque vos que estuviste como portero, Carlos, el timing, el famoso timing de saber cuándo saltar, cuándo no saltar, cuándo pegarte, cuándo estorbar. Buscar el espacio, estar despiertos en las marcas, seguir con tu vista el movimiento de los atacantes, de los poblantes de llegada. Entonces, ahí empezó Honduras a padecer del juego aéreo y ningún entrenador ni nacional. No lo han entrenado. Solo José de la Paz Herrera, Chelato en el 82. Fíjate que Diego defensivamente con Motagua, ¿no? Porque las únicas estadísticas que tenemos de Diego es con Motagua. El equipo tenía a Hedsel Mont... Ah, perdón. Al chico este que juega en El Vida. Ah, que ahora está en El Vida. Sí, sí, sí. Que juega que está capitán. Montes. Juan Pablo Montes. Juan Pablo Montes, sí. Él manejaba muy bien el juego aéreo. Es que ese trabajo... Pereira lo manejaba bien. Es de los centrales. A él le gusta mucho también el trabajo táctico en balón parado. Él a veces achica. O sea, o para tu defensa afuera del área. Eso me parece muy bueno. Porque si no tengo buen juego aéreo, tengo que buscar cómo contrarrestar ese juego aéreo. Y una de las formas es no meterme al lado del arquero. Sino, al contrario, salir lo que más pueda para que el arquero pueda movilizarse más. Buenos días. Buen día. Buen día, Carlos. Buenos días, Saúl. Buenos días, muchachos. Buenos días. Saludo, saludo. Bueno, quiero referirme al tema que está tocando, se está en la selección nacional. Y bueno, no quiero hablar de lo que sucedió, porque yo creo que ahorita en este momento se borró mi cuenta nueva. Como dijeron, me están comentando ustedes, es una selección muy joven. Yo creo que merece un poquito de apoyo por parte de la selección patracha, que en este momento está bien alicaída. Pero yo quiero ser uno de los primeros que hice, pongo pie, y arriba en mi selección, arriba muchachos, creo que Diego Ásquez, a pesar de que siempre me ha caído mal. Nunca lo he tratado, pero siempre me ha caído mal. Este, es el candidato idóneo, uno de los candidatos idóneos para dirigir a nuestra selección, creo que le va a dar una nueva cara. Y este, a luchar fuerte, a darle duro. Y espero que se una junto a mí, se una más, a trachos, apoyando la bicolor, que es lo que necesitamos hoy día. Ahora, respecto a la reestructuración, y respecto a lo que tú mencionaste, Carlos, acerca de que Costa Rica, en cierto punto, en la eliminatoria ha estado eliminada. Si más no recuerdo, y también ustedes, creo que van a concordar conmigo, antes de empezar la eliminatoria, antes, cuando era hexagonal, Canadá tampoco iba a llegar a la clasificación. Ni siquiera Panamá tampoco iba a llegar a la hexagonal. Entraron ahí porque el presidente de la Copa de Asia arriesgó, hizo una jugada, y lo demás lo hicieron los jugadores. Lo demás lo hicieron los jugadores. Lo mismo con Costa Rica. Cambiaron su técnico, y ellos se comprometieron. Y bueno, están ahí en el reflechaje. Nuestros jugadores, si en algún momento llegan a escuchar el compromiso, la bandera nacional de la H, no solo está en la camiseta, debe ir en el corazón. Así nos sentimos todos, nos sentimos los que están en Honduras, como los que estamos en el extranjero, y que lo único que nos queda, y lo único que nos revitaliza y nos gusta, es ver nuestras elecciones bien. Así que ánimo, muchachos. Gracias, amigo. La H de mi corazón fue un, ¿cómo se le puede llamar a eso? Algo que se me ocurrió a mí hace 15 años. Me lo agarró un banco, no le puse, ya te tuviera yo aquí. Lo hubieras patentado. La radio, Carlos, no lo patenté. Pero sí, la H de mi corazón, las narraciones que hacíamos en otra empresa televisora antes. Y tiene razón el señor. Fíjate que para que una selección esté en el Mundial, una selección como las nuestras, que no son de primer nivel, con todo respeto, pero Canadá, su presidente Montangliani. Yo te digo una cosa, de haber estado en la federación. Callejas, para el descanse, que Dios lo tenga, le había perdonado a todos. Y también, ¿cómo le llaman? Este, Jauit. Y Alfredo, en Alfredo Jauit, no te pasas. Los mundiales para estos países se ganan de dos formas. No te pasas. Yo te digo una cosa, decime lo que quieras de Callejas, hablamos de fútbol. Claro, claro. Pero una organización buena. Y Alfredo Jauit, te digo, fumaban abajo del agua. Mirá, ¿eh? Fumaban abajo del agua. Así te lo digo. Levitaban. Sí. Señores. Solo una cosa, Carlos, para terminar el comentario. Estos países para ir al Mundial ocupan dos cosas. Los a hueso de los ingredientes, con sus relaciones sociales y sus ideas, y sus sociedades, y la voluntad de los jugadores. Son los dos ingredientes para que Canadá, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, y estos países, a excepción de México y Estados Unidos, que es con el billete que van, vayan a los mundiales.